¿Qué es la Liga para Oportunidades? 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 pero si están ahí esos errores, por eso quizás Omar Viquero va a entrar y quizás yo no vaya a entrar, pero los seres humanos muchas veces nos ponemos duros y no nos gusta perdonar yo espero que en un momento quienes tengan que votar, quienes tengan que elegir, reconozcan de que soy un ser humano de que cometí errores, de que estoy arrepentido de que sé que esos errores me han hecho mucho daño a mí, a mi familia, a mis fanáticos pero lo más importante es que yo lo he reconocido y de que esos momentos difíciles de esos errores, en estos momentos lo estoy convirtiendo en bien para esa juventud estoy tratando de ayudar a esa juventud ahora más con esta liga que estoy hablando que estoy haciendo, para dar oportunidades y contienen sus pelotas, pero a la misma vez hablándole y diciéndole lo que no pueden hacer para que no pase lo mismo que yo pase tengo para decirte que la gente y más en otro país le gusta mencionar lo que escucha la gente la gente tiene que entender todo lo que yo me gané en grandes ligas la gente tiene que entender que yo hice una base yo no fui un loco lo que pasa es que la gente, para que ustedes sepan la gente dice eso porque me vieron varias veces en la justicia peleando por cheques que me hicieron y la gente debe buscar la realidad de eso decían que yo dije que sin fondo en su momento en su momento mis abogados ya se están preparando para decir claramente lo que pasó con esos cheques y lo que esas personas trataron de hacer conmigo con esos cheques para que ustedes sepan mi familia está muy bien yo cuando mis abogados mis hijos y en este momento en este momento y como siempre lo he hecho yo no tengo que salir a la calle y decir que yo tengo cuánto tengo en las cuentas porque ese nunca ha sido mi don pero tengo que decirle a ustedes que no se preocupen porque yo gracias a Dios que estoy bien tengo todas mis propiedades tengo casa tengo inversión en Estados Unidos pero esto no hay que decirlo ¿me entiendes? yo tengo que decírtela claramente no me manejé bien no me manejé con la persona correcta bien claro está me he visto involucrado en ciertas cosas por las personas que se me llegaron alrededor mucha de la gente que estuve a mi lado si me robó y esas cosas si si en momentos difíciles si he pasado por momentos difíciles por reunirme con gente que no supieron manejarme que simplemente llegaron a mí pensando nada más en lo que podían ganarse pero en este momento de mi vida estoy contento porque quizás no estoy ganando 10 millones de dólares en grandes ligas pero si estoy ganando lo suficiente para vivir cómodo y vivir tranquilo a David lo conozco de muy joven jugamos juntos en todas esas ligas menores crecimos juntos como peloteros como ser humano él es un pelotero que nosotros a pesar de que fuimos estrella en el mismo deporte que jugamos lo vemos a él como más allá que nosotros por de la forma de la cual se manejó en todos esos tiempos de grandes ligas pero yo yo en verdad le aconsejaría de que de que se revise de que vea si si en su entorno hay personas que no deben de estar algo tiene que andar mal te lo digo te lo digo porque ya yo pasé por esa yo me la pasé de escándalo en escándalo y no era porque yo era una persona mala ni tampoco yo estaba creando eso sino las personas que estaban en mi entorno no eran las mejores personas para estar a mi lado y por eso me pasaba lo que pasaba yo creo que mi hermano David Ortiz es un hombre de un gran corazón una persona que le gusta ayudar todas estas cosas que están pasando alrededor de él creo que están pasando porque a lo mejor alguien se está beneficiando habrá que ver pero creo que debe hacer un stop debe hacer un stop porque creo que David Ortiz en nuestro país en el mundo entero es una persona admirable por el por niños viejos jóvenes americanos italianos chinos todo creo que esto hay que pararlo eso hay que pararlo porque no podemos dejar que un hombre como ese que ha construido David Ortiz gente que que esté tratando de aprovecharse lo destruya porque es una gran leyenda en nuestro país y debemos cuidarlo así que si él tiene que hacer una limpieza en su estorno que la haga rápido para que vuelva a ser o para que siga siendo el laveo el ti de buen corazón que nosotros siempre hemos visto y